Bueno, pues hemos acabado lo que sería el cuerpo, hemos acabado las extremidades y bueno, hemos seguido el mismo proceso generando pues la parte final de la pierna, la parte final del brazo a destacar, bueno, pues la parte de la pierna, hemos añadido la parte esta de la bota con este cambio de este extrude y tocando también los grupos de suavizado para que enseñen mejor la curvatura además hemos añadido también estos segmentos en la rodilla y es necesario añadir estas subdivisiones para que después cuando se doble la rodilla pues haya la suficiente información, suficiente detalle para que se doble bien y no se deforme en exceso o no se deforme mal con la parte del brazo pasa de manera parecida pero con una diferencia y es que el dibujo en sí está dibujado, está hecho de manera que parece que tiene como la parte del brazo abierto como mirando hacia arriba y esto después para animar puede ser un poco más complicado así que es mejor orientar un poco el brazo de manera que mire hacia adentro una posición un poquito más natural así que se parte de la referencia volumétrica del brazo pero se modela de esta manera para que después sea más cómodo para animar y bien, a comentar también del brazo el tema de la mano y es que la mano en sí tiene más subdivisiones que no el antebrazo, que no la parte del brazo el brazo en sí al igual que las piernas tiene ocho segmentos que definen su sección circular o bueno aproximadamente circular pero si para la mano quisiéramos hacer en detalle todos los dedos como ha sido el caso, como poner un pequeño ejemplo pues en este caso es necesario añadir más segmentos por esta razón en algunas zonas se han creado algunas caras de cinco lados para conseguir pasar de esta sección del brazo de unos ocho lados a una sección de doce lados que esto daba más detalle para hacer la mano en sí ahora mismo claro tiene dos manos y esto es porque ahora estamos trabajando aún con simetría y lo que vamos a hacer más adelante va a ser pues quitar una de las manos y poner lo que es el arma, el arma del enemigo pero bueno sirve de ejemplo también para ver eso, para ver como en algunos puntos del modelado es necesario cambiar el detalle de las secciones y esto pues puede complicar un poco después el suavizado así que hay que ir con cuidado y tener muy controlado donde lo ponemos vale, bueno pues visto esto vamos a hacer lo que es la simetría vamos a unir las dos partes porque lo que es el cuello y la cabeza lo haremos como una cosa aparte así que bueno para hacerlo cogemos este objeto que es la copia y vamos a colapsarlo, vamos a hacer aquí botón derecho, collapse all decimos que sí y ahora desde la original atachamos aquí attach la copia y ahora ya forma parte del mismo objeto pero falta coserlo porque ahora mismo son dos elementos diferentes uno y dos que no está cosido entonces para coserlo vamos a pasar a su objeto vértice y vamos a buscar justamente la mitad seleccionando por marco rectangular para asegurar también que estamos seleccionando los vértices de la parte posterior y vamos ahora a repasar a repasar que no nos dejemos ningún vértice si lo hemos hecho bien tiene que ser un número par ahora mismo hay 44 vértices seleccionados ahora vamos a aplicar un weld que es un soldado que lo que hace es soldar los vértices que están dentro de un rango así que nos ponemos aquí en settings y vamos a coger el rango adecuado en este caso como están solapándose porque las dos mitades coincidían con la posición de sus vértices vamos a poner un umbral de distancia muy pequeño un milímetro y esto hace pues que bueno se reduce 22 vértices la cantidad total antes tenemos 44 con lo cual se está reduciendo a la mitad todo encaja vale podemos hacer una última comprobación seleccionando por elemento y ahora veremos que al seleccionar por elemento selecciona un único elemento quiere decir que todo esto está cosido pues perfecto lo que es la parte del cuerpo ya está terminada lo que es la parte en sí del modelado ahora vamos a vamos a a ver la parte de la cabeza la parte del cuello y ya también seguramente a poner la parte del arma pues aquí ya tenemos lo que es el modelo terminado vamos por partes en primer lugar hemos añadido el arma utilizando esta parte de la imagen como referencia muy sencilla y posicionándola también pues en el ángulo pues del otro brazo igual después la parte del cuello y la parte de la cabeza son elementos independientes que en este caso no están cosidos podrían estar cosidos pero en este caso no no lo hemos hecho así coserlo pues podría dar problemas en el sentido de tener que encajar exactamente el nivel de detalle de tanto el cuello como sobre todo la cabeza con el cuerpo y esto podría dar problemas en relación a la topología así que en algunos casos pues se pueden crear partes separadas como aquí con el cuello y con la cabeza de forma parecida esta parte tampoco está cosida con la cabeza normalmente la cabeza siempre es un elemento que requiere más detalle requiere más triángulos con lo cual es normal que gastemos más recursos de tiempo para su creación pero el proceso de creación es muy parecido se debe pues crear con simetría normalmente y es bueno basarse en en alguna imagen para seguir un poco los loops de la de la forma que puede tener una cara de tipo más humano seguir pues la forma de los ojos el contorno de la boca sobre todo y después ya más loops pues una relación pues o bien a la parte más externa que engloba nariz y boca y la parte de la cara ¿por qué seguir esta esta topología? pues sobre todo en casos de que tengamos que realizar un modelo de alto detalle porque por ejemplo se va a animar a nivel facial porque va a tener que pues hablar ¿no? el personaje en ese sentido la mejor forma para asegurarse de que después cuando se animen no hayan errores en la deformación en el rigging pues es modelarlo ya de esta manera ahora bien si estamos modelando un un personaje que es de poco detalle y que no va a tener animación facial pues podemos ser un poquito más laxos en relación a conservar exactamente toda toda esta forma ¿no? en la topología en este caso nosotros hemos seguido una estrategia intermedia así que nos hemos basado en los loops de los ojos y de la boca pero el resto de lo que es la cara en sí es más low poly ahora mismo hemos puesto como textura de la cara la misma imagen de referencia que hemos utilizado como arte conceptual de base para modelar porque en este caso no vamos a centrarnos en el proceso de mapeado y de texturizado nos hemos centrado sobre todo en la parte de modelado y después ya en la parte de regueado y animación pues con la cabeza en sí con esta parte en sí lo que es el modelado del personaje ya estaría ahora el siguiente paso va a ser reguearlo crear un sistema de huesos y vincular el sistema de huesos a la malla para después más adelante poderlo animar de huesos y y y y y y y Gracias.